Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud reportaron que al corte de este domingo 25 de abril dos mujeres de 56 y 71 años de edad fallecieron por cuenta del COVID-19. Asimismo, fueron notificados 26 nuevos casos de contagios en 9 mujeres y 17 hombres, sumándose a la cifra de casos en Barranca Bermeja Sin embargo, 38 fueron las personas que lograron vencer el virus. Con esto se registra una tasa de recuperados del 95,1%. A la fecha, 245 son los casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. De ellos, 178 se recuperan en sus casas, 41 están en las unidades de cuidados intensivos, 26 permanecen hospitalizados y se han registrado en la ciudad, 472 muertes por cuenta de este virus. Hasta este 3 de mayo, aplicarán en la ciudad las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca, con las que buscan las autoridades que la ciudadanía tome conciencia y evite las aglomeraciones, con el fin de frenar la cadena de contagio en la ciudad y evitar que se sigan perdiendo vidas por cuenta de esta enfermedad en el puerto petrolero. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Clínica Reina Lucía, líderes en Barranca Bermeja. Clínica Reina Lucía, líderes en Barranca Bermeja. Clínica Reina Lucía, líderes en Barranca Bermeja. Gracias.